Hola, les habla Lorena Castellanos. Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Nuestra lectura de hoy es muy interesante. Al leer el Salmo 146, seremos recordados que Dios es nuestro verdadero ayudador permanente y confiable. En Primera de Samuel, capítulos 26 al 28, veremos el contraste de un corazón conforme al de Dios y uno lejos de él. En los ejemplos de David y Saúl, Hechos 13 nos relata el momento donde Pablo, junto a Bernabé, es escogido por Dios y enviado en su primer viaje misionero. ¡Qué emocionante! El libro de Salmos, capítulo 146 Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel. Los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas. Pero frustra, los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. Él será tu Dios. Oh, Jerusalén. Por todas las generaciones. ¡Alabado sea el Señor! El primer libro de Samuel, capítulo 26 Ahora bien, algunos hombres de Sif fueron a Gibeah para decirle a Saúl. David está escondido en la colina de Aquila. Que tiene vista, Gesimón. Entonces, Saúl escogió a tres mil de los soldados electos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Sif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Gesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. Entonces David preguntó a Aimelec, el hitita, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Yo voy contigo. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos. No, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los vieran ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner. ¡Despiértate, Abner! ¿Quién es? Preguntó Abner. Bueno Abner, eres un gran hombre, ¿verdad? En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo el rey cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Saúl reconoció la voz de David y gritó, ¿Eres tú, David? ¿Hijo mío? Y David contestó, Sí, mi señor el rey. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escuche a su siervo, si el señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el señor. Pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del señor. Y han dicho, ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en tierra extranjera? ¿Lejos de la presencia del señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en las montañas? Entonces Saúl confesó, He pecado, hijo mío. Vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño. Porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto. He estado muy, pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Y yo rehusé matarlo aun cuando el señor lo puso en mi poder. Porque usted es el ungido del señor. Ahora, que el señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya. Que él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David, Bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas. Y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue. Y Saúl regresó a su casa. El primer libro de Samuel, capítulo 27. Pero David seguía pensando. Algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces, Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus seiscientos hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con Aquis en Gat. David llevó consigo a sus dos esposas, a Inoam de Jezreel y a Abigail, la viuda de Naval de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Cierto día, David le dijo a Aquis. Si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo, en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces, Aquis le dio la ciudad de Ziklag, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá, y vivieron allí entre los filisteos un año y cuatro meses. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, a los jercitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa, antes de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy? Y David respondía, Atacamos al sur de Judá, a los jerameelitas y a los ceneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba, A estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. El primer libro de Samuel, capítulo 28 Por ese tiempo, los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David, Se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después, Aquis le dijo a David, Te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Zunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al señor qué debía hacer, pero el señor rehusó contestarle ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros, Busquen a una mujer que sea médium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron, Hay una médium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales, y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten? Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médiums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del señor y le prometió, Tan cierto como que el señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo, Bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, ¡Me engañó! ¡Usted es Saúl! No tengas miedo. ¿Qué es lo que ves? Veo a un dios subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Es un hombre anciano envuelto en un manto. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? ¿Por qué estoy en graves dificultades? Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado. Y no me responden y no me responden ni por medio de profetas ni por su eugenio. Entonces, te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió, ¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana, tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces, Saúl cayó al suelo cuán largo era, paralizado por el miedo a que a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo, Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora, haga lo que digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces, sus consejeros también le insistieron que comiera. Así que finalmente, se dio, se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando a un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces, les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron. después, salieron en la oscuridad de la noche. Los Hechos de los Apóstoles Capítulo 13 Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado El Negro, Lucio, de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tiendas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor.